La primera vez en Argentina, ¿no? La primera vez en el sur. ¿Vos conocí a Kiss? Sí, sí, que lo conocí. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? El señor Will pertenece a la banca privada. Es distinto que la banca comercial. Es como comparar un avión de línea con un jet privado. ¿Vos? ¿Cómo se siente aquí? Hernán Cortés también debería ser un poco despedida en desbarcant. ¿Sabías que Kiss tenía un appartamento aquí? Están partidos en la précipación. No es tan tan suyo. El calendario indica un rendez-vous, un poco antes de su départ. Lázaro. J'ai rendez-vous, tout a l'heure, dans un club important. A lequel? Bienvenido a Circo de Armas, señor de Ville. C'est le gratin de la gente, là-bas. Restez quand même sur vos gardes, mentir. ¿Quién iría conocer la mía? La célesmío, mon señor. Faire singe en bouche d'or. Jouer l'innocente. ¿Conoce usted a Antal? No, Sara. Azor. Tais-toi. Fais attention à ce que tu dis. Jouer l'innocente. 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 Gracias.